El gobierno sandinista sigue invirtiendo y gestionando recursos para la electrificación sostenible y energía renovable, así como para la sustitución de instalaciones con más de 30 o 40 años de uso. El presidente ejecutivo de Natrel dio detalles sobre dos importantes contratos. Les habíamos mencionado que estamos en las últimas negociaciones para los proyectos de Villanueva, de 14 millones, Villanueva y el SAUCE, el proyecto CEBACODO y los paneles solares para la costa caribe, que son 22, 23 millones de dólares. Entonces, todos esos tres proyectos que suman casi los 50 millones de dólares, que son parte de los 305 que estamos colocando para el año 2019, vamos a firmar esos contratos a finales de este mes e inicio del mes de noviembre. Pero también preparando, porque este programa de los 305, ya habíamos mencionado y les habíamos presentado, es para ejecutarse 2019, 2020, 2021, que nos va a permitir alcanzar el 99% de cobertura eléctrica a nivel nacional. Pero también estamos en gestión con los organismos financieros, como el BESIE, para más proyectos para seguir mejorando y sustituyendo aquellas instalaciones que no prestan el servicio de energía de la mejor forma. Informó, además, sobre el avance de varios proyectos en ejecución. La semana en curso se seguirán desarrollando proyectos de electrificación rural. Ya están ejecutándose proyectos de reducción de pérdida de rehabilitación de redes y seguimos también con los proyectos de los paneles solares. Es importante mencionar, estamos ya casi por finalizar Líder Corn Island. De igual forma estamos trabajando en Tabaponi, Caraguala, El Ayote. En Bilgui también vamos a instalar un inicio de una planta también, una pequeña planta solar. Entonces, esto se le suma a los 12.000 paneles solares que van a ser para viviendas, centros de salud y escuelas. En Atrela avanza con la construcción de 35 subestaciones eléctricas y 700 kilómetros de líneas de transmisión. En ella se incluye la que va de Siona hasta Bilgui. Daria La Falcón, Multinoticias.